Soberanía energética en el menor tiempo posible, es una de las frases más escuchadas en Cuba Eólica 2019. ¿Cómo vamos a desarrollarnos con petróleo importado? No, tenemos nuestros recursos energéticos a nuestra disposición y es una de las cosas que vamos a discutir aquí. Pensar como país ante una coyuntura tan compleja, tal y como lo convocó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, es una idea presente en cada obra investigativa. Nosotros estamos abordando esta temática ya de cara al programa de la vivienda y cómo estos conceptos y estas tecnologías se incorporan desde el punto de vista de utilizar fuentes renovables en el programa energético, desde los conceptos de vivienda bioclimática o energéticamente sostenible o de bajo consumo que tienen que verse. En esto yo debo decir también que es muy importante integrar todas las áreas de conocimiento. Nosotros aspiramos en el 2030 que tengamos el 6% de electricidad producida con energía eólica en la nueva matriz de ese año. El evento presenta a inversionistas extranjeros proyectos incluidos en la carpeta de oportunidades. Las energías fósiles tienen que ser sustituidas, si no el planeta estará condenado. La lucha contra el calentamiento global es un desafío internacional que requiere una transición energética en favor de las energías verdes. Pese a la escalada de sanciones del imperio y al recrudecimiento del bloqueo, el país no renuncia al desarrollo. Cuba Eólica confirma una de las reservas con que cuenta la nación para de forma progresiva modificar su matriz energética. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.